Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, como te voy a olvidar Es el original, DJ Ángel, LB, Tribal Morelos Las cosas que me permiten que el amor existe y su poder hace lo que sea Que cambie el destino y quédate conmigo porque no somos tu líderes Con amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo un odiseo Hacen la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Ya le mamo Ya le mamo Sé que te vayas a un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, sólo dime cómo yo te olvido, cómo te voy a olvidar, sólo dime cómo yo te olvido, cómo te voy a olvidar, qué veré el final del camino, qué veré el final del camino, si así lo quieres el destino, Llegó la despedida, en contra de nuestra voluntad, esto es el original DJ Ángel, LB, Tribal Morelos